Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección Reaccionando a... Uno de mis alumnos me dijo, oye, escucha a un guitarrista que se llama Derek Trucks. Toca increíble, pero sobre todo escucha un solo en un concierto de B.B. King, en donde está B.B. King, está Derek Trucks, la esposa de Derek Trucks y Jen Mayer. Escúchalo y dame tu opinión. Entonces quise aprovechar este video porque literal me dijo, son los 47 segundos más impresionantes que he visto en mi vida. Y dije, ok. Entonces, vamos viendo, vamos viendo este solito porque sí estoy emocionado. Chequemos qué onda. Let's play with that solo again that you did a few minutes ago. I see why you married her. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, realmente son 40 segundos, 47 segundos. Lo voy a regresar, necesito escuchar bien de nuevo qué es lo que está haciendo porque es precioso lo que hace. El vibrato. ¡Gracias! 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 Arrastra la nota con el slide Y hace un vibrato Muy corto y muy rápido Se oye maravilloso Tocar el slide No es fácil Quienes hayan tocado con slide Saben a lo que me refiero Saben que no es fácil Poder ligar notas Y hacer ese tipo de fraseos Primero por la entonación El slide Tenemos que tener mucho oído Para movernos y no salirnos de la nota Y dar la nota exacta Porque el slide nos va a quitar Por así decirlo los trastos Es como si fuera un instrumento no temperado En este momento Y Llegar exactamente a las notas Que quieres dar Es complicado Llegar con esa limpieza Es complicado Pero crear esas figuras Crear esas melodías Como si estuviera cantando Un gospel ¡Wow! No Mis respetos para Derek Trucks Soy fan Me declaro fan En este momento No Definitivamente Derek Trucks es Un excelente guitarrista Y es Aparte muy raro Ver A un A un Guitarrista de blues Country Tocar con una SG Con una Gibson SG Es muy raro ¿No? Casi siempre Casi siempre Todos los guitarristas Que tocan Este estilo de blues O de O country Utilizan ya sean Telecasters Estratocasters E inclusive para el blues Las 335 O guitarras del estilo Como la Blue Seal De BB King ¿No? De ese estilo Pero verlo con una SG También es Es raro Aparte el sonido El sonido que está manejando Que Rico Wow Me declaro fan Y Tenían razón Tenían razón Que Buen guitarrista Definitivamente Si te gustó este video Y quieres que siga reaccionando A guitarristas Que consideres tú Que Vale la pena Checarlos Escucharlos Y analizarlos Déjame tus comentarios Dime a quien debemos de seguir A quien debemos de ver Y a quien debemos de analizar ¿Qué te parece? Si les gustó Suscríbanse Para más videos como este Denle like Y pónganle la chingada Campanita Para que les Avise cuando suba Un nuevo video ¿De acuerdo? Bye